Así está, Sardina señalando el centro del ring, Machuca Laguina, recordemos que la característica de Machuca es bailotear, saltar y reírse cada vez que propina golpes. El caballero rojo, todo un caballero de color rojo como su nombre lo indica. Giro, palanca de brazo inicial, así está Machuca y el caballero. El caballero busca el encordado, Machuca rebota también, están cruzando el rebote de la cuerda, caballero patada por la hora de... Tira a Machuca Laguina contra el encordado, Machuca y el caballero caen, queda Machuca con puesta de espaldas, Sardina distraído con el público. El caballero hace rebotar a Machuca sobre el encordado, lo espera también, con tiquera sobre el cuello lo derriba Machuca, vuelve a rengerar una tiquera y así con patada, volador. Desplazó fuera del ring a Machuca Laguina que le está desorientado y busca a ver de dónde cayó, dice de dónde caí, de dónde vine, de dónde vine, de arriba, de abajo, de costado. De dónde, ay, qué simpático, dice que está loca la señora, por favor Machuca, arriba de la reina a seguir la pelea. Vamos, así está, Jardina conteniendo al caballero rojo, entra Machuca, con una patada baladora que de arriba al caballero rojo, rena en el piso, Jardina intenta el conteo, pero Machuca, golpea a loco, vuelve a golpear. Y vuelve a golpear, con un lente golpe sobre la cara del caballero rojo, Machuca Laguina, el puñetazo de aquello, grita, sonríe, bailotea Machuca, pegó en el estómago, ahora lo alza, lo carga sobre los hombros y lo va a derribar. Sí o no, sí o no, sí o no, sí, una quebradora en el estómago contra la rodilla derecha de Machuca, la hiena. Así lo tiene Machuca, de rodilla al caballero rojo sentido, Jardina se hace distraído, quiere ponerle, ay, otra patada en la mano, que pisotó y Jardina le pisa la mano derecha, miren. Jardina le está pisando la mano derecha del caballero rojo, fuera de todo reglamento, no, Jardina, no puede con esa actitud, vuelve a Machuca, patada en la espalda, sigue sentido el caballero rojo con puesta de espalda sobre el piso del ring. Así se quisiera incorporar, vuelve a proteger el gol, suena la espalda, Machuca, el caballero sentido, no se termina de recomponer, vuelve a caer con puesta de espalda, Machuca lo tiene, le pisa la cara, patada, suena la boca por parte del Machuca, y le vuelve a pisar la mano, Jardina, no se puede creer. Jardina tiene contigo de 3 para quien, palanca la pierna derecha, pero el caballero reacciona, lo tira Machuca, lo va a buscar, Machuca lo desplaza afuera del encordado, por entre la segunda y tercera cuerda, propina, patada en el caballero, ingresa con una entrada bandera, y así lo suena Machuca lo pone puesta de espalda, con palanca de pierna, una abertura que deja sentido, 1, 2 y 3. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tatá! ¡Tatá! ¡Está terminada la pelea! ¿Qué pasó? El caballero rojo es muy enojado, ¿eh? Está fechando a Jardina, reclamando justicia, pero tíganos Jardina, ¡sí, el caballero rojo!